¿Eckman no es doctor? Tengo que regar esto. ¡Cantando! Hey, Percy. Hey, Stacy. Algo súper, serio súper. ¡Mórzate! ¡Contaré! Todo de Eggman quiero saber. Hey, Amy. Hey, señora. El colega que lo rega. Hola, Thor. ¿Oye bien? Del señor Eggman debe saber. ¿Qué no eres un doctor? ¿O qué? El gama se graduó. ¡Qué horror! ¿Y fue un día temor? No sé. ¡Y su pasa cayó! Hey, dama, amor, sac. Soy Dave, el pasante. Puedo hablar con sus molestas crías. En las clases. Eras lento. La academia. Buen recuerdo. Citron. Incurable tena. Cupón. ¿Cómo seguir cantando? Muy bien. Vamos a ir a bailar. El no es un doctor. ¿Qué? El gama se graduó. ¿Qué horror? ¿Y fue un día temor? No sé. ¿Y un super saco yo? ¿Por qué parece que hubieran hecho un número musical? Dame una mech burguesa doble estilo salvaje. Ya se la voy a preparar. Y eso lo dije con sarcasmo doble estilo salvaje. ¡Aprepito, los destruiré a todos! ¿Qué doctorado lo harás? ¡Oh! Será mejor que te recetes algo para esa quemada. ¡Oh, espera! ¡No puedes! Debo pedirle que se vaya. ¡Sí! ¡Es increíble que Eggman no sea doctor! Eso no lo sabía. Hay que cantar y bailar sobre eso. Saluten a mi abogado. ¿No te echaron a caso, señor Eggman? ¡Yo, award! ¡ Smile, cocathat! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.